Buenas tardes, miren aquí van a ser casi las 5 y miren cómo está el día que parece que van a ser las 8 de la noche, entonces pues nada, déjenme bajar aquí, lo estaba mirando ahí la televisión, dando tiempo a que llegue Pipo Pérez, que suba el trabajo para ir a la escuela del cuquito que hoy tiene reunión de padres, entonces vamos los dos y el niño hoy martes no va a ir al karate porque bueno, depende a la hora que salgamos de la reunión ya el karate los martes comienza a las 6 y los viernes comienza a las 6 y media, entonces ya cuando salgamos de la reunión posiblemente ya es muy tarde para llevarlo al karate. Al final fuimos a la reunión de padres y la maestra nos estuvo diciendo que el cuquito ha avanzado bastante con respecto a como él estaba al principio y ahora con las consultas del logopeda se ve, se nota la mejoría y que ahora va mejor en lo que es, como decir nosotros español, lo que es lectura y esas cosas y en escritura va mejor que en la matemática, como escuchen el ruidito ese y esa es la tufición que tengo, como él estaba, bueno como él estaba no, como él está trabajando con el logopeda todo lo que es la pronunciación y esas cosas así, letras, ahora está mejor en lo que es escritura y pronunciación se le comprende, se le comprende mejor dicho muchísimo más, entonces hay que seguir trabajando nosotros con el logopeda, aquí en la casa, la maestra en la escuela y bueno, tomar, como se dice, más prácticas con la matemática porque aunque ahora él está mejor con lo que es la lectura y escritura, no podemos descuidar la parte de matemática. Entonces mis cookies al final, no estoy aquí, al final sí llevamos al cuquito y al karate porque terminamos rápido y nos dio tiempo. Buenos días mis cookies, feliz y bendecido miércoles, por aquí el cuquito y yo despertándonos ahora. Atención pipo, ven, voy a abrir aquí que hace mucho frío y tú tienes mucha tos, entonces luego tenemos que ir al doctor, miren como está el tiempo. Escuchen al cuquito, tiene tremenda tos, nosotros luego vamos al doctor y después a la una y media el cuquito tiene la consulta con el logopeda. Pensé que iba a salir el sol hoy, pero no, está todo gris. Vamos a ver si más tarde levanta el día. Pueblo, pero es por la mañana, antes de irse para el trabajo me estuvo quitando un poco el hielo de mi carrito y nada, yo les dije a ustedes que ayer él me cambió las gomas del carro por las de invierno, así que pues nada. Ya llegamos para aquí porque siempre en la zona del doctor nunca hay plaza para parquear, entonces parqueé aquí que es bastante cómodo para después yo salir y pues nada, voy a recoger las cosas, los resultados y vamos a ir ya para la consulta. Salimos al doctor, miren, ahí está la cabina del doctor y ahora vamos aquí mismo que es el logopeda. Así que pues nada, salimos exactamente a las 12 y 57 minutos, casi ya a la una y el cuquito tiene la consulta a las una y media, así que estamos hiper que en tiempo. Yo estaba preocupada porque yo dije ahí cuando llegue el doctor, eso va a estar lleno ahí y nos vamos a demorar cantidad, pero no, cuando llegamos, éramos los, bueno, mi consulta era a las 11 y 45, llegamos exactamente 11 y 45, porque les dije que ahí en el parqueo ese nunca hay plaza y tuve que parquear doblar y pues nada, ya la doctora estaba consultando a una señora y nosotros fuimos los primeros porque mi turno era a las 11 y 45. así que ahí está el cuquito, le mandaron unas vitaminas, la doctora lo regañó porque él no quiere comer para nada, le mandaron vitaminas y la próxima vez cuando él venga, si la doctora se entera de que él no está comiendo bien, le dijo que le iba a poner dos inyecciones, ¿no es verdad? ¿sí? ¿tienes que comerte toda la comida? ¿tuviste lo que te dijo la doctora? sí ah bueno, si no te la comes ya tú sabes para la próxima tiene una gozadera, tiene una gozadera de cuquito con el labo perro ya cuando nosotros salquemos aquí voy a ir un momento a la tienda a buscarle unas cositas a Pipo Pérez y sobre todo a comprar, porque creo que en la casa no tengo jamón y esas cosas que el otro día Pipo Pérez estuvo haciendo el sábado lo que es la masa para la pizza entonces él hizo dos masas y ya tengo lo que es la masa, ¿no? no tengo que comprarla, pero si los ingredientes para preparar la pizza no tengo creo que domates sí, pero los otros jamón no sé, no estoy segura entonces como no estoy segura y ya que estoy en la calle, de aquí salgo, cojo el carro, voy un momento a la tienda compro las cositas para preparar la pizza y ya no tengo que salir dos veces que cuando llegue a la casa ya que el cuquito se acomode y coma algo y coma algo, mejor dicho, tiene que hacer las tareas de la escuela así que nada, eso es lo que hay en mi cuquito las cosas ahí, el cuquito se está limpiando la mano y yo voy rápido a calentar un almuerzo, lo que quedó del almuerzo de ayer, lo que sea porque estoy, mis cookies, crujirraya y el cuquito igual, tremenda hambre ahí estuve comprando las cosas para preparar la pizza una cosita que le hacía falta a Pipo Pérez y le compré una cervecita para que se relaje esta noche porque hoy, hoy no, mañana jueves y el viernes Pipo Pérez no trabaja así que ya, le compré su cervecita, una cosita que le hacía falta compré todos los ingredientes para preparar la pizza ahora voy a sacar la masa que está en el congelador y hasta Santiago, Pipo Pérez ¡Gracias! 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 ¡Feliz y bendecido jueves! ¡Ay Dios mío! ¡Miren! ¡Déjenme ver! ¡Pero yo creo que a nosotros se nos olvidó! ¡Ahí en la noche apagar las lucecitas! ¡Así! ¡Miren! ¡Cada la noche se quedaron encendidos! ¡Déjenme apagarlas! ¡Ay Dios mío! ¡Está más duro! ¡Ahora yo las apago! ¡Miren por acá cómo amanecimos! ¡El tiempo está así! ¡Ay qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Todos esos pájaros ahí! ¡Volando! ¡Qué cosa más bella! ¡No lo pueden ver porque está muy lejos! ¡Pero qué cosa más hermosa! Todos se han posado ahí en lo que es la altura de esos árboles por ahí arriba ¡Pero pues nada mis cookies! ¡Buenos días! ¡Feliz jueves! ¡Acá hace tremendo fricandor! ¡Y así amanecimos! ¡Y tiene pinta! ¡Tiene pinta! ¡De hacer buen tiempo hoy! ¡Es decir que va a salir el sol! ¡Vamos a ver si es así! ¡Así que nada! ¡Déjenme prepararme! ¡Para luego llevar el cookie a la escuela! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Has Sara! Estaba completamente, miren, yo fui al baño un momento y me lo quité porque ya lo tenía un poco corrido con la comida, que esa ensalada caballero fue el complemento alimenticio que me hacía falta en el día de hoy, porque me vino como anillo al dedo, me siento súper ligera, nada así de abufada ni nada, súper bien, súper cómoda, divina de la muerte. Entonces por ahí viene Pipo Pérez que fue un momento al coche a buscar un bolso porque vamos a aprovechar que estamos en este súper y comprar algunas cositas, así que nada, seguimos andando. Y ahí me quité las botas porque no sé, porque tengo un dolor en el dedito pequeño del pie, no sé, ahí están todas las cosas que ahora tengo que recoger eso y ustedes saben esconder el regalito. Porque Papá Noel todavía no llega, todavía, así que voy a recoger todo eso. Primeramente voy a tomar agua que estoy sedienta, tengo tremenda sed, aquel hombre está cepillándose los dientes fortísimo y yo también voy a limpiarme los dientes ahora. Estuvimos comprando esos tapicitos o colchitas para poner ahí en nuestro sofá que también lo voy a poner. Miren mis cookies, qué rico está esto. Ahí ya puse, ven, ya puse las dos colchitas y entonces ya uno se puede acostar cómodamente porque este sofá está riquísimo, divino de la muerte. Aquí me dan las tantas, esta es mi plaza y ahí me dan las tantas mirando películas, aunque aquí uno también puede sacar lo que es la parte de la cama. De igual manera, no estar aquí mirando la televisión, pero bueno, nosotros siempre estamos acá sentados mirando la televisión y con la misma, lo que estamos viendo lo terminamos en la televisión del cuarto. Y ahí yo le puse esto, que le compramos estas pantufletas a Cuquito, miren, dos leoncitos. Le compramos esas pantufletas ahí y se las puse al lado de sus otros zapaticos para cuando él venga que yo le diga o el papá, ve a buscar las chancletas y póntelas. Entonces él lo vea porque él estaba loco por unas pantufletas de esas. Vamos a ver si le sirven. Vamos a ver si le sirven porque el papá le estuvo cogiendo 30, 31 y yo creo que hubiese sido mejor que lo hubiéramos comprado 31, 32. Yo no sé si 32 existe. No sé, pero bueno, este es 30, 31. Vamos a ver si le sirve cuando él venga. Vamos a ver qué dice cuando las vea. Miren mi sofacito, mis cookies. Y aquí de este lado, Pipo Pérez me estuvo poniendo esta repisita, que ahí tenemos el internet más o menos, porque ustedes saben que acá no hay nada para instalar. Entonces tuvieron que abrir unos huecos ahí imprevistos. Y ahí tenemos toda la tarequera de la internet. Mi foto, ahí, el amor de mi vida, el otro amor de mi vida, mi abuelita y mi suero bello, que también era un sol, era un sol. Yo creo que por ahí viene, yo creo que por ahí viene el coquito. Sí, me parece que por ahí viene. Ay, déjame esconder la cámara ahí. Sí, por ahí viene. ¡Chuchu! ¡Chuchu! ¡Chuchu, mi amor! Mi amor de mi vida, ¿cómo te portaste a la escuela? ¿Bien? ¿Te portaste bien? ¿Te comiste toda la comida y todo? Ponte, las comieras. Dale, ponte los zapatos. Sí. Ve, ponte tu chancleta. ¡Guau! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Qué ricochón! ¿Qué es eso? ¡Ay! Ponte, Pipo. ¡Ay, te gusta! ¡Ay! A ver, tenés los pies calenticos ahora. Dale, ponte los zapatos. Ponte tus pantufletas. ¡Ay! ¡Ay! Yo creo que mañana en la escuela ya duerme. Bueno. Y cookie, pues nada. Ya me desplumé. Ya me desplumé. Esa comidita de Pipo Pérez estaba riquísima. Y el coquito está durmiendo. Bueno, ustedes lo escucharon ahí hablando. Que le dije que se durmiera. Que mañana tiene escuela. Y él estaba estropeado. No sé. Nosotros lo tocamos y estaba un poquito tibiecito. Pero ya le dimos la medicina. Y escuchen a Pipo Pérez. Ya le dimos la medicina que la doctora le mandó. Así que pues nada. Entonces, mis cookies. Voy a dejar el blog hasta aquí. Hoy hizo buen frío. Hoy hizo buen frío. Yo pensé que iba a levantar el día. Y no. Y escuchen a Pipo Pérez cómo está. Entonces, ya voy a dejar el blog hasta aquí. Para poderlo editar. Espero que les haya gustado. A ese yo también le voy a dar algo. Porque ya cuando él comienza con esa coriza, sí. Y entonces, le sigue casi todo el fin de semana. Espero que les haya gustado el blog. Ustedes saben, esto es un ajiaco. Un salteadito de todo un poquito. Y nada. Yo ya me voy para el tucutún. Porque me voy a quitar lo poquito que me hice en la cara. Que me hice un poquito de corrector y máscara. Pero ya me voy a pasar una motica de algodón con desmaquillante. Para retirarme los productos. Y sobre todo el polvo. Caballeros, no, miren esto. Tuve que cortar ahí. Porque no sé qué pasó. Si fue una pestañita o algo que me cayó en el ojo. Mientras más me pasaba el papelito. Ahí más me ardía. Miren cómo tengo ese ahí rojo. No, yo voy directamente ahora para el baño a desmaquillarme. Lo poquito que me eché. Un poco de corrector con la máscara de pestañas. Un poco de rubor. Y bueno, el labial rojo ese que en cuanto me comí la ensalada se fue. Así que nada. Dejo el blog hasta aquí. Espero que les haya gustado. Que haya sido desaharado. Pero bueno. Como yo siempre les digo. Lo mucho o lo poco que yo les grabo. Se los comparto con mucho cariño. Y con mucho amor mis cookies. Y bueno. Dios mediante. Mañana será otro día. Así que. Ya yo voy a desplumarme más de lo que estoy. Me voy a aflojar. La felpita. Me voy a hacer unas trencitas. Me voy a desmaquillar. Voy a recoger la cocina y la sala. Y nada. Mañana el niño tiene escuela. Y porque él no trabaja. Y vamos a ver que se hace. Así que ustedes saben el lema del canal. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Síganme por mis redes sociales. Compartan mis videos. Regálenme una manito arriba. Déjenme respirar. Una manito arriba. Que me hará muy feliz. Y nos ayudará a que esta familia. Siga creciendo cada día más. Desde acá. Esta cubitona. Ustedes saben. Con su caminado característico. Mi amor. Rompiendo montes y ciudades. Les envía a todas y todos. Millones de besos. Y nos estaremos viendo. En el próximo vlog. Los espero. No falten caballeros. Chao, chao.